Saludos a esta América 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 Ponte a bailar, vamos ya, ponte a gozar, vamos ya Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Y este es el sabor inconfundible ¿Cómo fui? ¿Cómo fui? Arnulfo Aguilar Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Rocío Moreno te saluda Una primicia más para los hermanos Moreno Sonido, sueño americano Ay, 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 que suene la timba Ay, 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 que suene el tambor Ay, 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 que suene la gaita Ay, 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 que la bailo yo Producción es la zorra Y los aguiluchos en Puebla ¡Huepa, huepa! Éxito de publicidad es la perra Y toda la organización Kruger El terror en Califas Yeah Ay, 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 que suene la timba Ay, 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 que suene el tambor Ay, 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 que suene la gaita Ay, 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 que la bailo yo Armando López Esta es tu cumbia Escúchala hasta Santa María Califas Música Gracias por ver el video.